20.30 de la tarde y la selección paraguaya pisaba al fin suelo penquista. Un arribo esperado por los hinchas y la prensa local marcaban la jornada de este jueves. En completo hermetismo, los seleccionados de Paraguay hacían ingreso al Hotel Sonesta de Talcahuano. Lucas Barros fue quien rompió el silencio. Decidado de estar acá y hacer un papel, mañana ya vamos a pensar en Brasil. Concentración que se mantuvo durante la mañana de este viernes, ya que el cuadro guaraní entrenó en el polideportivo de NAP antes de enfrentarse a la selección carioca. Entrenamiento que inició a las 10.30 minutos y que incluso mantuvo expectantes a estos hinchas que llegaron desde muy temprano a esperar a sus ídolos y compatriotas. De las 8.30 que estamos esperando aquí, por si aparezcan antes, con mucho frío, pero igual la emoción deja de lado todas esas cosas. Apoyando siempre, ayer estuvimos en el Hotel Sonesta, así que ojalá no regalen algo. Estrategia se dejó que el técnico Ramón Díaz prefirió mantener en secreto hasta el encuentro de este sábado. Ahora solo falta esperar a que se concrete el encuentro que definirá cuál de estas selecciones pasará a la semifinal.